Ya. Buenas tardes, vamos a trabajar con lengua, por favor. En el texto, página 210, sí, texto página 210, vamos a hablar sobre el paisaje. Yo les voy a dar unas diapositivas ahorita, ¿sí? Les voy a enseñar para que ustedes distingan lo que es un paisaje. Por favor, pongan atención. Ya. Nos toca ver sobre el paisaje, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, mire un paisaje, observe, ¿sí? Este es un paisaje natural. Es un paisaje. Paisaje es todo aquello que vemos a nuestro alrededor desde un lugar determinado. En un paisaje podemos encontrar elementos naturales y elementos artificiales o construidos por el hombre. Ya. ¿Qué tenemos nosotros en un paisaje? Los elementos naturales son el relieve, el agua, la vegetación y la fauna, o puede ser flora y fauna. Y en los artificiales, elementos que han sido creados por el hombre son las casas, las carreteras, los campos de cultivo, las vías del tren, puentes y etcétera. Entonces, tenemos nosotros de un paisaje dos elementos, naturales y artificiales. Tenemos aquí un paisaje natural, ¿sí? Por favor, Joaquín, vas a describir qué observas en este paisaje, por favor. Hay un paisaje natural, un paisaje natural, un paisaje natural, natural, natural. Natural. Ya. Gracias, Joaquín. Natural. Ya. Tenemos, Lian, por favor. Lian. Mande. Por favor, describe, ¿qué ves aquí? Una laguna con... 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 Plan... Ya. Con... Plantas. Sí. Ya. Sabemos, esto es de un río, una vertiente con... Este es del agua. Este es un paisaje natural o artificial. ¿Qué? Natural. Natural. Ya, gracias. Natural. Ya, mi amor, gracias. Ay, eso no es natural, eso es artificial. Ahorita, es que yo cambié, ahorita. Santiago, por favor, obsérvale este. Veo un montón de casas, árboles, veo, veo, veo muros, veo plantas lindas, que es artificial. Porque el hombre, creo, las plantas, bueno, en realidad, las cultivó y hicieron todo eso, eso. Por eso. Por eso. Ya. Entonces, esto es de un artificial. Gracias. Maely, este paisaje, ¿qué será? Ya. Artificial. Escríbete para el artificial. Una más vez. Casas, autos, árboles, calles. Ya. Este es un artificial. Es una iglesia. Ya, una iglesia, ya. Entonces, este es un paisaje artificial, ¿verdad? Ya. 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 Entonces, ya vimos lo que es un paisaje natural y un paisaje artificial. Ahora, vamos con el libro, por favor. En la página 210. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a observar, nosotros tenemos ahí, en la, donde dice, observa el folleto. ¿Sí? ¿Qué me describe lo que observa en el folleto? A ver, Mateo. La pinta. Hay como una luna, hay, hay una luna llena, unas, un, unas patas azules, unas flores, una flores, una flores, una flores, una flores. Este paisaje, Mateo, ¿a dónde corresponde? Natural. Ya, pero ¿a qué parte? ¿A qué región? A Galápagos. A Galápagos. A las Islas Encantadas. Ya. Ya, muy bien. Me pertenece a Galápagos. En este folleto nos están explicando, nos están diciendo que podemos hacer un tour para ir a conocer todas las bellezas que tiene Galápagos. Hasta ahí estamos bien. Y que dura siete días, seis noches. Pero no hay galápagos. Ya, y el precio es de dos mil novecientos cincuenta y dos dólares, el tour de siete días. Ya, ahora, uno de nosotros dice, define tus ideas respondiendo estas preguntas. Ya, el propósito para que escribirás, ¿no es cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Para dar a conocer un paisaje de mi región, para informar sobre un paisaje de otra región, para presentar el paisaje de otro país. Entonces, esto es nosotros que los folletos ponemos con todos estos gráficos para dar a conocer de nuestro país, de nuestra región, o tal vez cuando viajamos a otro país. Ya. Destinario, ¿para quiénes escribirás? Yo hago esto y voy a escribir para mis compañeros, para mis amigas, para mi familia, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir el destinario. ¿Para quién escribirás? ¡Complete! ¡Complete! Para nuestros familiares. Ya, para mis compañeros, mis compañeras, para mis familiares, para mis maestros. Ya, yo voy a hacer un folleto. Voy a escribir para dar a conocer, ¿verdad? Naomi. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Sobre qué vas a escribir? ¿Qué es lo que viene de origen? Ya, muy bien. Sobre un paisaje que hayas visitado. Sobre un paisaje que haya visitado. En mi país o en el extranjero, ¿no es cierto? Escriba, Dome. Te quedaste en blanco, Dome. Déjame, profe. Ya, ahora dice, registro, ¿qué palabras emplearás? ¿Qué vocabulario empleará usted? ¿Un vocabulario técnico? ¿Un vocabulario que entiendan? A ver, yo digo las que... Un vocabulario que entiendan. Lo que uso con mis compañeras y mis compañeros, lo que empleo al comunicarme con mi familia, con mis maestros, eso va a emplear usted, ¿verdad? ¿Cómo habla usted con sus compañeros, cómo habla con su familia, cómo habla con su maestra, o cómo habla con otras personas mayores? Entonces, eso va a emplear. Ya, ahora tenemos nosotros al otro lado que vamos a escribir un... igual un folleto, vas a conversar. O sea, algo que conocieron, que viajaron. Entonces, ¿qué va a poner usted? ¿La ubicación? Se me ocurre. Usted visitó el oriente, ¿ya? ¿Sí? Ubicación, región amazónica. Lugares, usted va a poner un lugar, el coca. Elementos físicos característicos, o sea, ¿qué nomás observó? ¿Qué detalle más sobresaliente? Por ejemplo, yo digo, para irme al coca hay que cruzar el río grande, que es el río coca también. Entonces, eso me llamó la atención, me impresionó. ¿Qué sensación usted se le... ¿qué se le produjo a usted cuando vio? ¿Qué sentimientos? ¿Qué recuerdos? Entonces, usted va a escribir... Va a escribir un paisaje que usted haya visto, que haya conocido, o que le gusta. Ya. Profe, profe. La laguna de yambo. Ya, puedes poner eso. Mande, mi amor. Profe, ¿esa es la pregunta 4, ¿es deber? Eh, sí, la pregunta 4 es de deber. Bueno, gracias. Ya, la pregunta 4 es del deber, ¿ya? No, que yo le estoy explicando. Ya. Vamos, yo ya le paso por la plataforma. Vamos, por favor, a las 512. Esta lectura, les voy a calificar, por favor, ¿sí? Sí, esta lectura va a ser calificada, por favor. ¿Ya? Vamos, empezamos. Nicolás, por favor. Profe, ¿puede repetir? Es que se traba un poco la imagen. Ya, estamos de las 212. Vamos a leer. Y esta lectura es calificada. Lo que lee usted y lo que vamos a ir completando. Y, por favor, si es que lee, y yo ya estoy por la mitad, yo le puedo volver a hacer leer para comprobar si está atendiendo y siguiendo la lectura. Nicolás, por favor, empiece. Con esta música el cuerpo baila solo. Lectura. Acompañado de Calora. Carola. Del Valle del Chota. A ver, espérame, Nicolás, un ratito. Por favor, pronunciar bien. Donde hay comas, donde hay puntos. Hacer las pausas respectivas. Terminenla una idea para que empiece otra, porque si no me leen, todo mezclado. Ya, siga, Nicolás. Que empiece, por favor. Aprovechó en el viaje para visitar a unos parientes. Manuela y Mateo fueron a Esmeralda en Ferrocarril. Era la primera vez que visitaban la costa y estaban felices. Felices. El ferrocarril avanzaba lentamente, lo que permitía a los niños disfrutar el paisaje. La vegetación era cada vez más exuberante y tú y da. Ya, gracias. Diego Burbano. Ah, y tantas plantas que parece que crecen hasta el aire, dijo Mateo. ¿Sigo? Sí, siga. El ferrocarril los dejó en San Lorenzo, donde los recibió Wilmer rápidamente. Muchos niños y niñas se les acercaron. Todos querían acompañarlos a Esmeraldas. El dueño de la chiva de turno estaba encantado con los viajeros, así que accedió a llevarlos gratis a todos. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Abigail, por favor. En el viaje fueron cantando de cimas, arrullos y coplas, unas antiguas y otras inventadas. Por el camino la gente salía a mirar quiénes eran los que iban en ese bus tan alegre. En un sitio los invitaban con agua de coco, en otro con rosquillas, en otro con tamales de verde y pescado. Cuando llegaron a Esmeraldas, era de noche, y según parecía, estaba de fiesta. A lo lejos oyeron música alegre, que así que el cuerpo se moviera solo. Gracias, Diego. Sí. Cuando llegaron a Esmeraldas, deja de leer. Hay marimbas, dijo Gilme, que mostraba una enorme sonrisa. Todos los niños y niñas salieron corriendo a unirse al baile. Ya, gracias. Mira. Gracias. Maely, por favor. Mira cómo se mueven, exclamó Mateo, como las hojas en los árboles cuando el viento sopla. ¡Qué bonito! Yo quiero aprender, añadió Manuela. Y se unió al grupo tratando de imitar los pasos del baile. Ya. Bailaron hasta altas horas de la noche. Rendidos por el viaje y la farra. Se fueron a dormir. Gracias, Maely. Mateo. Al día siguiente fueron a la playa. Todo era nuevo para ellos. La arena ardía bajo sus pies. Les parecía que allí el sol era más grande, que alumbraba y quemaba más que en otras partes. Tanto, tanta, pero tanta agua los asustó el principio. Gracias, Mateo. Sarita, siga. Profe, la Sara saca el micrófono apagado. Sarita. Sí, profe. Por favor, déjame, mi amor. Sí, es que se había trabado la imagen. Ya, siga. Por suerte, el temor les duro y pasaron muchas horas jugando con el agua y la arena. En la playa sin que te roce y fútbol playero. Bueno, sabes lo que me llevo de aquí, dijo Manuela, de un caracol. Gracias. Alejandro no está, ¿no? Joaquín, empecemos nuevamente, por favor, la lectura. Acompañados de Carola, originaria del Valle del Chota y que aprovechó el viaje para visitar a unos parientes, Manuela y Mateo, fueron a Esmeraldas, en ferrocarril, era la primera vez que visitaban la costa y estaban felices. El ferrocarril avanzaba lentamente, lo que permitía a los niños disfrutar del paisaje. La navega, la vegetación era cada vez más exuberante y tupida. Tupida, gracias, Joaquín. Alejandra, por favor. Hay tantas plantas que parecen crecer hasta el aire, dijo Mateo. El ferrocarril los dejó en San Lorenzo, donde los recibió Wilma. Rápidamente, muchos niños y niñas se les acercaron. Todos querían acompañarlos a Esmeraldas. El dueño de la chiva de turno estaba encantado con los viajeros, así que decidió llevarlos gratis. A todos. Gracias, Alejandra. Por favor, Uriel Pérez. Eh, ya. Rofe, ¿dónde nos quedamos? Tenía que estar siguiendo la lectura, Uriel. Yo les dije que estén atentos, que estoy calificando. Está abajo, donde dice, el viaje fueron cantando. El viaje fueron cantando decimas arrullos y coplas, unas antiguas y otras inventadas. Por el camino, la gente salía a mirar quiénes eran los que iban en ese bus, tan alegre. En un sitio los invitaban con agua de coco, en otro con rosquillas, en otro con tamales de verde y pescado. Gracias. Santiago, por favor. Cuando llegaron a Esmeraldas, era de noche, y según padecía, estaba de fiesta. A lo lejos oyeron música alegre que hacía que el cuerpo se moviera solo. Ay, marimba, dijo Wilmer, que mostraba una enorme sonrisa. Todos los niños y niñas salieron corriendo a unirse al baño. Mira cómo se mueven, exclamó Mateo. Como las hojas en los árboles cuando el viento sopla. Gracias, Santiago. Yo quiero aprender. Gracias, Santiago. Siga Naomi. ¡Qué bonito! Yo quiero aprender, añadió Manuela, y se unió al grupo tratando de imitar los pasos del baile. Bailaron hasta altas horas de la noche. Rendidos por el viaje y la farra, se fueron a dormir. Al día siguiente, fueron a la playa. Todo era nuevo para ellos. La arena ardía bajo sus pies. Les parecía que allí el sol era más grande que alumbraba y quemaba más que en otras partes. Gracias, Naomi. Gracias. Elían, por favor. Tanta pero tanta agua los asustó al principio. Por suerte, el temor les duró poco y pasaron muchas horas jugando con el agua y la arena. En la playa comieron pescado frito con patacones y arroz. En el cocado jugaron así que te roque y fútbol. Playero, ¿sabes lo que me llevó de aquí? Dijo Manuela. La música de la marimba encerrada en la concha de un caracol. Ya, gracias. Sofía, empiece por favor otra besita. Ok, profesor. Parola, originaria del Valle del Chota, y que aprovechó el viaje para visitar a unos parientes. Don Mario y Mateo fueron a Esmeralda. El ferrocarril era la primera vez que visitaban la costa y estaban felices. El ferrocarril avanzaba lentamente, lo que permitía a los niños disfrutar del paisaje. La vegetación era cada vez más exverante y tupida. Y tupida. Ya, gracias. Dana, Soria. Dana. Lían el micrófono. Dana, ¿está? Dana. Sí, profesor, sí está. Allí está con el micrófono encendido. Sí está, profesor. Ahorita lo apagó. Está como... Pero no está hablando. Bueno, ya apagó el micrófono. Está como el audio... Dana, prenda el micrófono. Bueno, vamos, Sebastián, siga entonces. A ver. ¿Sebastián? Está con el micrófono encendido. Ahí está, ya. Ya habló. Ok, profesor. Lea, ¿hay tantas plantas? ¿Hay tantas plantas? Profe, la nada Profe, recuerda que mi micrófono En esta computadora Está dañado, dice la dana, profe Bueno ¿Pero cómo pudo hablar? Pero, ¿no puede prenderle? Sí, lo prendió No, profe Bueno Profe, ¿qué escriba entonces? Ya, ya, hasta ahí nomás Vamos, Sebastián, por favor Nos está siguiendo la lectura usted, Sebastián Siga Creo que se le trabó Sebastián, por favor Está en el segundo párrafo Hay tantas plantas que parecen que crecen hasta en el aire Dijo Mateo Ahí estamos Hay tantas plantas que parecen que crecen hasta en el aire Dijo Mateo El ferrocarril los dejó en San Lorenzo Donde recibió Wilmer Rápidamente Muchos niños y niñas se les acercaron Todos querían acompañarlos a Esmeraldas El dueño de la archiva de Turma estaba encantado con los viajeros Así que accedió a llevarlos gratis a todos Sigo Sigo Gabriel Pérez No están atentos No están atentos Vamos Joaquín, siga Mande, Profe A ver, siga la lectura Fueron cantando de cima Arroyos y coplas Unas antiguas y otras inventadas Por el camino La gente salía a mirar quienes eran los que iban en ese bus Tan alegre En un sitio los invitaban con agua de coco En otro con rosquillas En otro con tamales de verde y pescado Cuando llegaron a Esmeraldas Gracias, Diego Burmano Gracias, Diego Burmano Sigo, Profe Sí, Diego Cuando llegaron a Esmeraldas Era de noche Y según parecía Estaba de fiesta A lo lejos oyeron Música alegre Que hacía Que el cuerpo se moviera solo Siga A ver Hay marimba Dijo Wilmer Que mostraba una enorme sonrisa Todos los niños y niñas salieron corriendo a unirse al baile Sí Ya siga, Joaquín Mira cómo se mueven Siga, Joaquín Sí, eso está ya solo, Profe Mira cómo se mueven Exclamó Mateo Como las hojas en los árboles Cuando el viento sopla Qué bonito Yo quiero aprender Añadió Manuela Y se unió al grupo Tratando de imitar los pasos del baile Bailaron hasta altas horas Gracias, Joaquín Gracias, Joaquín Bailaron hasta altas horas de la noche Rendidos por el viaje Y la farra Se fueron a dormir Al día siguiente fueron a la playa Todos eran nuevos para ellos La arena ardía bajo sus pies Les parecía que allí el sol era más grande que Alumbraba y quemaba más que en otras partes Siga Ya, gracias Por favor Siga, Sofía A ver Tanto pero tanta agua los haces al principio Pero por suerte el demor les duró poco Y pasaron muchas horas jugando en el agua y la arena En la playa comían pescado junto Con patacones y arroz Encocado Jugaron Así que te roce Y fútbol playero Sigo Terminemos ¿Sabes lo que me llevo de aquí? Dijo Manuel La música de la marimba encharrada en la concha de un caracol Ya, gracias Pasamos Atentos porque les voy a preguntar Por favor Dice Marca La frase que corresponde correctamente Cada oración El avance lento del ferrocarril permitía a los niños ¿Qué? Disfrutar del paisaje Disfrutar del paisaje Disfrutar del paisaje Ya El ferrocarril dejó a los niños en el parque central San Lorenzo San Lorenzo Bien En la playa los niños Tomaron agua de coco y jugaron fútbol playero Comieron pescado frito y jugaron sin que te roce Los dos están bien Tienen documentos Y jugaron sin que te roce Ya Tomaron pescado frito y jugaron sin que te roce Ajá Ya Utiliza los números del 1 al 4 para ordenar las ilustraciones De acuerdo con la secuencia de la historia Ya A ver, vamos Eh, Alejandra Tú que leíste el número 2 Utiliza los números del 1 al 4 para ordenar las ilustraciones ¿Cuál sería el número 1? Eh, ese que está en el A ver, Joaquín Los niños que están en el ferrocarril Ajá Ya Sería primero el 1 al 3, ¿ya? Ya El 2 ya está señalado Tercero Ese que están tocando Ese que están tocando la guitarra Ya, la marimba La marimba Muy bien 3 Y la 4 es la que está haciendo castillos De la playa A ver, repito 1, donde está el tren 2, ya estamos en la chica 3 en la playa Tocando la marimba y bailando Y 4 están en arena haciendo castillos Ya Seguimos Naomi Lea las 3, por favor Ya a ver, formula preguntas a partir del texto y responde las preguntas ¿Qué? ¿Qué medio de transporte usaron para ir a Esmeraldas? El ferrocarril Ya ¿Cómo? ¿Cuál sería cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron hasta Esmeraldas? A ver, piénsale, piénsale un poquito más ¿Cómo? Sí Ya viajeron en el tren ¿No es cierto? Y de ahí A ver, Doménica Después tomaron la marimba La chiva A ver, no te escuché Después tomaron la chiva Que es como el autobús Ah, ya Luego fueron la chiva ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puedes ponerle ahí? ¿Cómo llegaron hasta? Por la última Ya ¿Cómo llegaron? Ya, entonces póngale ¿Cómo llegaron? ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta es chiva Ya Ya La respuesta es en la chiva Porque el ferrocarril ¿Se dejó en dónde? En San Lorenzo, ¿verdad? En la chiva En San Lorenzo En la chiva Llegaron en la chiva A Esmeralda Llegaron en la chiva ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde bailaban? Estaban bailando Ah, ¿dónde bailaron? ¿Dónde bailaron? En la marimba En el grupo de la marimba Ya Ya, pero ¿Dónde bailaron? En la playa con la marimba Profe, ¿puedo repetir otra vez la respuesta? ¿Qué estamos haciendo con los dibujos? La respuesta es en la chiva Másica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La respuesta es en la 있는데요ia? ¿En cuál? En la 4 ¿En dónde? En la playa, pues, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo en la playa? ¿Están bailando? La respuesta, al ritmo de la marimba, pues Papá, yo soy la respuesta de por qué A ver, dame, ¿qué quieres decir? Yo ya me sé la respuesta de la 4 Ya, la 4, ¿qué vas a poner? ¿Por qué tomaban mucha agua? ¿Por qué? ¿Por qué tomaban mucha agua? Ya, ¿por qué tomaban mucha agua? ¿Qué les daba? ¿Cuál era la respuesta? Porque hacía mucho calor Porque hacía mucho calor, tenía insectos Profe, yo tengo la pregunta para mí ¿Por qué le tenía miedo a la agua? Porque había mucha Yo, profe, me sé otra ¿Por qué me vistieron rápido? ¿Por qué tomaban agua? Porque tenía mucho calor Esa fue la respuesta Miren cómo es el paisaje Sí, miren cómo es el paisaje Cuando vamos llegando a la costa Miren cómo cambia el paisaje Ya, en la pregunta 4 Imagina el paisaje de la región Y el de la región ¿Qué ofrece los niños? Y dibujalos Sofía, le estoy pidiendo que ponga el micrófono Bueno, vamos Dibuje el paisaje de la sierra Y de la costa No lo escucho bien, profe Es que la novia está con el micrófono Bendito Lee la pregunta 4 y dibuja ¿Cómo es la interandina y la litoral? Apaga el tuyo también Sí La página Ustedes ven haciendo 212 Y 213 Ustedes ven cómo va cambiando ¿Sí? Cómo sale de la sierra En el ferrocarril Y cuando ya vamos llegando a la costa En la chiva Cómo va cambiando el paisaje ¿No es cierto? Primero cierra Y después tenemos Dibuje Dibujo Profe, pase a la quinta pregunta Ah, ya, bueno Lea, por favor Santiago, lee ¿Qué crees que quiso decir Mateo cuando O dijo que las personas se movían como Las hojas en los árboles cuando el viento sopla? Y entonces, ¿qué vas a poner? Que se movían mucho ¿Qué vas a poner? Que se movían mucho Ya, que se movían Ya, al ritmo de la música, ¿verdad? Ya ¿Qué más puedes poner? Es que Andaban como Así Que parecía que el cuerpo se movía solo, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Acribe Acribe Ya, profe Ya, profe Ya, profe Profe, pasemos a la pregunta 6 Sí, comentaron Al principio ¿Por qué? Ya, es que lo que sintieron No Te da Apaga tu micrófono. Veníos al principio. Buenas noches. Mateo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La arena ardía bajo sus pies, quemaba. El temor les dio duro, les duro poco susto. ¿Cuándo terminé? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya. Va a hacer la tarea, ¿sí? Por favor, la tarea. Usted va a hacer... Usted no va a escribir para que luego usted me pueda subir. ¿Sí? ¿Sí? A describir un mensaje que usted visitó. Va a contar, sí. Poniendo ahí qué nomás observó, los detalles, qué sentimientos usted tuvo, los recuerdos que tiene. Ahora, luego, debajo de esa hoja mismo va a hacer un solo trabajo, un solo trabajo, va a buscar, sí, va a averiguar los platos típicos de la provincia de Esmeralda. Profe, y el tipo... El programa que hayamos visitado es como poner una experiencia, ¿verdad? Profe, va a averiguar los platos típicos de Esmeralda y van a escribir. Primero, describen el paisaje y luego abajito pone los platos típicos de la provincia de Esmeralda. Eso va a investigar. Entonces, ahí va una calificación más. Profe, y el típico de la página que acabamos de hacer aquí dice típico... Gracias. Gracias.